¿Qué te parece? Vamos por la mesa porque vamos a hablar sobre un tema que ha movido a todo Panamá pero esta vez no vamos a hablar si está bien o está mal, realmente eso es de cada quien vamos a hablar sobre el celibato en la religión, ¿cierto? Así es, está con nosotros Celia Moreno, una amiga de la casa hoy vamos a tocar el tema que pues como bien dice Alexis fue muy controversial la renuncia del padre Pablo y obviamente existen opiniones encontradas sobre si está bien, si está mal, si en verdad habías tomado el voto de castidad pues por qué no cumplirlo, que otra gente dicen que está muy bien, que viva su amor y tal y no sé qué y vamos a estar hablando un poco acerca de ese tema Celia, bienvenida una vez más Gracias por la invitación Buenos días Celia, mi amiga Buenos días, gracias por la invitación Celia, para el que no se ha enterado, yo sí, vamos a explicar el caso un poquitito Sí, esta persona pues era un cura de una comunidad y simplemente pues se enamora de una de las feligreses y al final él dice abiertamente, me he enamorado a esta persona, voy a seguir el camino de Dios por otro lado y voy a seguir con mi vida, muchas gracias, renuncio Así es ¿Él se enamoró o porque más me habían dicho que él no había escogido irse con una mujer, sino simplemente salir? Simplemente, hay dos versiones, está la versión, obviamente el padre Pablo no ha dado su, solamente, no ha dado la versión oficial pero solamente ahora Clara en otro medio también dice que él decidió pues tomar otro rumbo y otro camino que está en su fiel derecho Cualquiera de las dos para mí, y esa es mi opinión, cualquiera de las dos opciones o dos caminos que haya tomado es su derecho Ahora bien, Celia, yo quisiera hablar sobre el ordenamiento del celibato dentro de la iglesia El celibato no existe en la iglesia hasta el siglo IV Con el concilio de Elvira y el concilio de Nicea Antes los curas se casaban, es más, antes ordenaban a las mujeres Exactamente Exacto, existió un concilio que prohibió el ordenamiento de las mujeres y prohibió el matrimonio de los curas ¿Y por qué se prohíbe? Porque la iglesia no quería despojarse de sus bienes Entonces cuando el cura se casaba y tenía hijos, heredaban, esos hijos heredaban Y la iglesia se estaba... Iba perdiendo, tío, ella me iba perdiendo un castillo, una cosa Ah, sí, mira que yo pensé que eso tenía que ver más con esto del... Con el punto de castidad, ¿sabes? No, 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 tenía que ver con la plata Pensé que estaba relacionado a eso Como siempre la iglesia tiene que ver con los bienes Y usted sabe que el 90% o 99% de la población piensa que el ordenamiento del celibio de datos Se debe a Adán y Eva y a la fruta prohibida A que la mujer es la tentación Y lo hice en una mini encuesta hablando con muchas personas este fin de semana Personas totalmente religiosas y totalmente creen fielmente en que la mujer es la tentación Entonces son personas que no conocen la historia Exactamente, pero es el 90% de cómo va la tendencia Es increíble cómo pensamos de que la mujer puede lograr hacer la tentación O que es por eso de que ellos se unen, no se llevan al pecado Ahora, ¿qué pasa? Y esa es otra tendencia que tienen las estructuras eclesiásticas Y a mí lo que me sorprende más y me choca más Es por qué no hacen todo este escándalo para el encubrimiento de la iglesia La iglesia encubre las violaciones de niños Eso debería traer una retirada masiva de los curas de la iglesia Yo quisiera preguntar Celia, ¿qué puede pasar psicológicamente por las personas Cuando tienen este grado de represión Se llevan al celibato Obviamente pues somos seres humanos Tenemos deseos carnales, deseos amorosos Innumerables de deseos, como bien llamaba la iglesia, tentaciones ¿Qué puede pasar por él psicológicamente durante todo este tiempo? Evidentemente que eso genera frustración y eso depende del manejo de la frustración que tiene cada ser humano Y cada ser humano va a tener un manejo diferente de acuerdo a la estabilidad psicoemocional que pueda tener Evidentemente que es un riesgo Si es lo que me estás diciendo Exactamente Es un riesgo innecesario que se está tomando Cuando los pastores, sabemos que los pastores se casan Sabemos que en otras religiones se casan las autoridades Que mi familia es evangélica y un hombre puede perfectamente ser un hombre de Dios Servir al Señor, manejar una congregación, ser un hombre de familia a la vez Y que por qué la gente ahora pues que este padre Pablo renuncia Independientemente Celia a cuál haya sido su razón Pues la gente empezó fue a atacar a este caballero Y de repente hasta criticando la posibilidad de que él hubiese decidido tener una vida amorosa Bueno, yo pienso que es mejor que se haya retirado Que haya hecho como el padre Alberto Que ya todos sabemos cómo hizo el padre Alberto, ¿verdad? Que si no lo hubieran pescado en la playa con la mujer con la que estaba No hubiese dicho Claro Lo que pasa es que Yo pienso que radica el problema Porque obviamente sí entiendo que se comentaba que existía este amorío en esta congregación Se comentaba que existía el amorío y no pasaba nada Pero él nunca lo dijo Entonces eso es lo que me preocupa un problema Me preocupa un poco que está esta pseudo situación Y estas cosas que son las que digo yo Que me parecen antinatura Porque yo creo que el ser humano tiene necesidad de afecto Tiene necesidad de tocar, de abrazar, de querer De estar con otra persona, de estar acompañado Y yo creo que Dios quiere que seamos felices Dios, ese ser superior, la energía, lo que tú creas Pues la vida es para ser feliz Y yo pienso que reprimir algo tan básico Como necesitar afecto Pues no sé si está muy bien en todos los sentidos Igual creo que las personas que se ordenan O sea, creo que en el seminario ahora entraron como cincuenta y pico Y nada más quedaron cuatro curas Pues obviamente si hay personas que quieren dedicar Pues ese servicio al Señor Y están convencidos que quieren hacer un voto de castidad Pues maravilloso corazón O sea, me parece regio Pero el que no Pero que si lo descubren en el camino Y quieren cambiar de opinión También pienso que podemos cambiar de opinión La vida es para equivocarse Y para cambiar de opinión Así mismo es Así mismo es Yo iría más allá Que la iglesia tiene que reformarse También Porque la iglesia vive con patrones y estructuras De hace muchos siglos atrás Y que hay cosas que tienen que reformarse El celibato es una de ellas Es una de la aceptación de la diversidad sexual Es otra La aceptación de mujeres como bispo O como cura es otra La aceptación de los divorciados dentro de la iglesia Todas esas son cosas que hay que plantear Evidentemente los de extrema derecha De la iglesia Los fundamentalistas religiosos No van a querer eso Porque su mentalidad es otra En base a eso me gustaría hacerte una pregunta Que va un poquito O sea, sale un poquitito del tema En varias iglesias pues está prohibido Que te cases nuevamente Se sabe que en el momento de la ceremonia Tú pues lo das todo en nombre de Dios Y dicen hasta que la muerte lo separen Pero bien, es cierto que hay personas Que de forma religiosa Vuelven y se casan Hay pues iglesias que critican esta conducta ¿Qué piensas tú de esto? Yo pienso que a veces se ha abusado De la figura esta del divorcio eclesial O sea, dalo y dalo para todo el mundo No que hay que hacer triquiñuelas Para separarte Porque por ejemplo un hombre Yo conozco de casos De mujeres que se han sentido engañadas Y han sido engañadas por su marido Se divorcian Pero como quiere casarse de nuevo por la iglesia Entonces inventan Claro, toda esta tramoterta Y yo pienso Mira, yo casualmente la semana pasada Hablaba esto con una persona Que se casó Y decidió divorciarse de su esposa Y yo le dije Oye, ¿por qué te pasó? Y me dijo No, simplemente Yo no tengo nada en contra de ella Nos llevamos súper bien Criamos a nuestros hijos Porque tienen dos hijos Y me dijo Simplemente Maduramos por caminos diferentes Yo pienso Que ya yo no quiero compartir mi vida Con ella de esa manera Y yo decía En verdad O sea Y después me puse a pensar O sea, solo Después analizaba el tema Y pensaba Sí ¿Por qué debe ser tan complicado? Si uno cambia De opinión En tantas cosas en la vida A través de la vida Porque uno experimenta Y aprende O quiere O ve otra cosa Y en el momento dice ¿Sabes qué? La realidad es que Esta no era la persona Con la que quería compartir mi vida Entonces Y de esta manera Cero violenta O sea, en el mejor de los casos Yo digo Yo creo que esta persona Genuinamente Podría volverse a casar Con otra persona Y hacer una Y hacer una vida feliz Y este Porque cuando Por ejemplo Yo me casé a los 20 años Yo tengo 38 años de casada Entonces En 38 años Evidentemente Depende de si tu esposo Hace los mismos cambios que tú Si van hacia la misma dirección Si no van Y puede ser que no Claro De mi generación Somos dos Las dos Las que seguimos casadas Como bien dice Felizmente casadas La tasa de divorcio Es tan alta Que yo pienso Que es una realidad Que muchas personas Tú gracias a Dios Te casaste a los 20 Y tu vida Más o menos Pero hay personas Que a los 20 No saben Ni siquiera Quien son Así es Ni siquiera Que quieras Hacer con tu propia vida Celia Para terminar Y regresando al tema Del padre Pablo El celibato Es si uno puede correr Algún tipo Con estas frustraciones De riesgos Como decirlo Como más light Pues De tener tendencias Distintas Por esta represión Digamos Porque vemos muchos casos Y vamos a decirlo Más en la iglesia católica Donde Existe el celibato En todas las iglesias Alexis En nuestro pueblo La gente sabe Que los curas Tienen su mujer Y su hija Eso lo escuché De los del interior Pregunta en los santos Pregunta Por todos lados Para que sepa De eso me acabo de enterar Este fin de semana Que hay muchísimos padres Me dijeron los nombres Pero bueno La verdad Uno puede correr Que tienen su mujer Y sus hijos Y todo el pueblo lo sabe Pero ahora Mi pregunta es Psicológicamente hablando Ellos corren Si siguen fielmente El celibato Ellos corren Algún tipo de riesgo De tener Mayor impulso O una tendencia sexual Distinta O un poco Hasta agresiva O un poco diferente O un poco Anormal Porque obviamente Puede ser con menores de edad Por incurrir en el celibato Lo que si Sería una tendencia A una mayor frustración ¿No? No te puedo decir Porque cada caso Es diferente Cada persona Es diferente Pero si hay una tendencia A acumular Una mayor frustración Y a un mal manejo De esa frustración A un mal manejo De la frustración Si cada caso Cada caso es diferente Es diferente Exacto Pero yo vuelvo y digo Yo lo que pienso Es que la gente Debe protestar Por el encubrimiento De la iglesia Hacia el abuso sexual infantil El encubrimiento De la iglesia Hacia los casos Como la divina misericordia Como el caso Del padre en Santiago Eso es lo que la gente Debe protestar En lugar de protestar Contra un cura Que simplemente Se salió Y que es algo normal Y me encanta Que hayas aclarado mucho Y que hayas dicho De que es la misma iglesia O los mismos seres O los hombres Lo que han cambiado El entorno De la iglesia Realmente Cecilia Es que no era Que estaba escrito así Ni tampoco Que es como dice la Biblia Pues que si vamos En contra de esta tendencia Al celibato Estamos en contra De la religión No Estamos en contra De lo que un ser humano La Biblia dice La Biblia no dice No para nada Eso es la cuestión De estructura Es la interpretación De la iglesia O sea Esos son los curas En concilio Los que deciden Los que deciden Estos cambios Yo pienso que hay que hacer Cambios más importantes Y más básicos También Siempre digo que Todos estos problemas grandotes Vienen de problemas Muy básicos Y muy sencillos Y en eso estoy muy de acuerdo contigo Yo pienso que al final Todos queremos ser felices Vinimos a esta vida La vida es una La vida no es un ensayo La vida es la función Siempre digo Y señor Pablo Si usted se enamoró Un amor Es y vívalo plenamente Y predique la palabra del señor Y que sea hombre o mujer Si se enamoró Bien Totalmente de acuerdo Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Un placer Gracias por la invitación Y como siempre digo Cuestiones en casa Porque siempre las cochas Se han hecho de una manera Es porque siempre Son las correctas